¡Deseccionadas en el amor! ¡Qué estás, qué estás! ¡Que suenan las palmas, que suenan las palmas! Yo tenía 20 años cuando te conocí La primera vez que te vi no me enamoré Te abrazaste con amor y me besaste Yo tenía 20 años cuando te conocí Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón se iluminó de ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón se iluminó de ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Sin saber que era traicionero ¿Y dónde están los 5 traicioneros? Mi pobre corazón se enamoró de ti 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 Desde el día en que te marchaste de mi lado Mi pobre corazón Como llora Como sufre por ti Pero estoy seguro No quiero que te despedir Mi pobre corazón Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Se enamoró de ti Un grito Para mi bailarina Un grito 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 Un grito